Sabemos que Spider-Man es uno de esos héroes que hace lo que sea para evitar matar a sus villanos y es una de las razones por las cuales lo respeto tanto siempre se ha conservado, siempre ha limitado su gran poder que lleva dentro y nunca lo explota pero en esta ocasión te voy a platicar tres veces en las cuales Spider-Man mató, así que vamos allá Friendly Neighborhood, Spider-Man número 3 Durante la serie del 2006 Peter tuvo que enfrentar a un villano vampiro llamado Morlun El malvado estaba empeñado con eliminar a Spidey e incluso llegó a quitarle un ojo en un fuerte combate Mientras Spidey yacía en una cama del hospital, Morlun acudió a terminar su labor Mary Jane trató de ponerse en el camino del vampiro pero esta la quitó de un golpe Sacando de sí a Spidey, Peter saltó sobre Morlun, superándolo en fuerza y lo mordió en el rostro hasta matarlo Probablemente el más violento asesinato en la historia de este personaje Si este fue un poco duro, vamos con el siguiente Spider-Man vs Wolverine, volumen 1, número 1 Durante la serie de 1987, Spider-Man descubrió a una antigua amante de Logan y que actualmente era una mercenaria que había estado asesinando a agentes de la KGV La mujer de nombre código Charmer Lane quería que Wolverine la asesinara para evitar caer en la mano de sus perseguidores de la KGV No siendo un fanático de la idea del suicidio asistido, Spidey se dispuso a detenerlos y entró en un conflicto con Wolverine Durante la pelea, Peter percibió un ataque por sus espaldas y se dio la vuelta con un tremendo golpe destinado a Wolverine Pero que en realidad encontró a Charmer Lane La espía consiguió la muerte que tanto había deseado y Spider-Man pasó años superando la culpa de lo ocurrido de ese día The Amazing Spider-Man número 525 Spider-Man tuvo un fatal encuentro con el villano Tracer Podría parecer un simple ladrón de bancos, pero Spidey descubrió que le había hecho una visita a su tía May Y esto lo infurció Persiguió a Tracer y después de reducirlo lo stranguló con su telaraña Se descubriría poco después de que Tracer había estado imitando la apariencia de un ser humano Ya que este era solo un robot Pero Spider-Man no sabía esto desde el principio, así que definitivamente este ataque cuenta como un asesinato Espero que te hayan gustado estos tres datos La verdad es que nadie es perfecto Y Spider-Man al portar un poder tan extremo es muy difícil controlarlo en ciertas ocasiones Pero pues bueno, nos vemos hasta la siguiente Adiós